hola amigos de youtube y bienvenido a otro vídeo de data live en el canal lubuchanel tu canal gaming vamos a intentar terminar lo que es este episodio número 2 vamos a probar suerte digo que va a ser sencillo no lo había terminado para ser honesto pero si tengo que rusharlo dice que tengo que ganarle a yui sagakuri hacer menos de 10 skills ok no hay problema es sencillo el problema es de que me ponen a esta san así como que dice mira tienes que tenerla porque tienes que tenerla literal y la verdad no me gustó nada su metodología de juego no sé cómo lo ven ustedes cómo las vieron ustedes cómo la vieron ustedes le darían sí o no es meme ahora entiendo y listo no quería hacer más skills porque yo no sé lo que fue más que suficiente y ya había hecho un skill con san entonces ese ya me lo había encontrado como skill listo vamos por otro una cita el famoso gatito que no podía faltar el gato verdad no podía faltar el gato lo siento pero no prefiero no verlo porque no como no ha visto data bullet no me quiero spoilear como tal tengo que vencer a queen con 60 hit combo menos de 10 habilidades ok a la link porque me ponen a kurumi a ver no me ponen a kurumi por favor eso lo creo que es lo único que no me gusta de estos stages que te obligan a jugar como un personaje como tal tienes prohibido a morirte queen un gatito un gatito que tiene su propia esterilización en el vídeo aquí en la historia tengo que ver de tabule yo lo sé yo lo sé yo lo sé lo veremos más adelante mientras tanto disfrutamos los diamantes que siempre vienen bien los diamantes hay que rotar a queen otra de 60 hit combo veamos qué pueden hacer como tal hay que rotar a queen otra de 60 hit bueno pues 30 hits combo llevamos 30 hits ya están los 60 hits verdad ya están los 60 hits verdad ya están los 60 hits vamos mayor y también van a destruirla si, sabía que me iba a pegar ahí estás lástima quería ganarla de un solo intento regresamos pero esta vez vamos a ser diferente con Kotori y vamos a aniquilarla lo más rápido posible porque igual ya estuvo el que nos interesa ahora es cumplir y que no nos peguen ya hombre no es que muerto es molesta porque te pega demasiados hits eso lo que tiene que es molesta vamos a probar con Kotori y vemos si podemos lograr ese quest sin necesidad de hacer un rechange otra vez ya no puedo hacer skills estimativamente ya no puedo hacer skills y me pegó creo que eso va a ser lo más molesto de este evento que tienes que hacer dos veces lo más que tengas a un jugador que venga y le pegue un solo trancaso a todo oh me faltaron los hits espéreme que tengo que hacer entonces menos de 10 skills y los hits ay joder mi error vamos a ver pues a 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 60 hits ya estuvo y ya estamos 8 skills fueron necesarias bueno pero no pinche queen muy overpower demasiado overpower que bien más diamantes nunca nos viene mal más diamantes en 300 segundos otra vez derrotar a queen tengo que morir menos de una vez no me tiene que tirar al suelo ok nada más para los que no sabían natsumi tiene una pasiva que te da daño te da más daño a tus habilidades entonces por eso tengo a natsumi no me no me no me no me No, 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 no. Muy bien. Ahora, ¿qué cuenos irán a poner? Ah, qué bonito. Los morados. Vamos, pues. Aquí van a dar de los verdecitos. Tengo que hacer menos de 10 skills. Me tienen que golpear menos de 10 veces. Me dieron a Queen para probar a Queen. La verdad es que nunca he usado a Queen. No sabría decirte con exactitud cómo debería de usarla. Vamos a probar suerte. No, mejor no. No me arriesgo. No me arriesgo. No me arriesgo. No me arriesgo. No. No me arriesgo. Más que eliminada, tengo que ver Data Bullet, yo lo sé, yo lo sé y lo veré, créanme que lo veré, pero no ahora, no próximamente. Qué bonito, 30 de 48, bastantes diamantes. Duelo. Y el gatito. No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. ¿Listo? ¿Y ahora qué? Otra batalla, muy bien, tengo que derrotar a Queen. Me tengo que venir menos de una vez, tengo que hacer 60 hit combo y no me tiene que tirar al suelo más de 3 veces, entendido. Vamos a cambiar un poquito la estrategia. No, ¿dónde vas a aparecer, Queen? ¿Dónde vas, Queen? ¿A dónde vas? Yo diría que si ella haría bastantes habilidades, uff, moriría rápido. Muy bien, 33 de 48, faltan bastantes, no me quejo. Otra vez 60 hit combo, tengo que venir menos de una vez y usar menos de 10 skills. No hay problema. Vamos a probar suerte, pues. Vamos a probar suerte, pues. Ahí está. Oh, son 60 hits, son 60 hits. Ahí estás. Listo. Uff. Qué bueno que vi ese menú de X de alarma. Ey, son 60 hits, no se te olvide. Casi. Muy bien. Uff, qué bonito, qué bonito. Faltan 3, 4, 1, faltan un montón. Muy bien. Tengo que derrotar a Kurumi Kokisaki, tengo que hacer 60 hit combo, o sea, menos de... Ah, ok, me tienen que golpear menos de 10 veces. No hay problema, vamos a hacer todo lo posible para que no golpeen. Vamos, pues. Demuestra lo que se hace a mi pequeña y hermosa Mayuri. 70 hit combo, muy bien. Vamos, pues. Para jugar bien a Queen, tendría que tener a Queen y pacificar con ella. Eso es seguro. Muérese ya. Ahí está. Ya murió. Gracias, Mayuri. Los tres, perfecto. Mayuri demostrando lo que está hecha. Otra cita. Si me dicen que es de pelo. ¿Qué? Castaño. Café. Es Queen. No sé qué pensar. Vamos a ver. Kurumi Kokisaki. No me tienen que botar más de dos veces. No hay problema. Vamos, pues. No hay problema. ¿Qué hay de esas balas? Son demasiadas balitas ¿Cuántos hits? Ah, ok No importa Pensé que tenía que ser algún tipo de combo De cantidad de habilidades Y también máxima de habilidades Pero no me fue tan mal Por lo menos te dan el chance de jugar con Queen Por si no la tienes o no la vas a conseguir Te dan la esperanza de que bueno, aquí te tienes Y aquí puedes probarla Tengo que estar menos de 10 habilidades Y me tienen que operar menos de 8 veces Vamos pues Imagínense, si me están dando la Queen en versión gacha Así gacha mala Y hace todo ese daño Wow Así que no me hace los combos Oh, rayos Si es cierto Si es cierto No me acordaba lo de eso Que no me tienen que pegar Siete cantidad de Hits Y no más habilidades Metralleta Mayuri Mayuri Batalla final Tengo que derrotar a Queen Me tienen que golpear menos de 8 veces Tengo que ganar en 120 segundos Y no tengo que permitir que me bote más de 2 veces Ok, entendido Entendido Copiado Y con esto finalizamos Me pegó a todo su combo Muere Tengo que volver a repetirlo Solo por eso No puede ser Si no hubiera sido fácil Pero bueno Eso Si, repitámoslo Ah, pich No No me tiene que Ah, no tengo suficiente stamina No puede ser Ahora si la tengo Podría ir con Kotori La rompo rapidísimo Pero vamos a probar suerte Yo Estoy dejando de usar un poquito a Kotori Porque si fue nerfeada Horriblemente Por si no sabían Y eso quiera que no Te afecta En tu daño Me lleva la chucha Música Y esto Vamos a finalizar la cita Y con eso finalizamos el video de la sección del títer de Data Bullet. Muy interesante la verdad. Tiene una pequeña dificultad. Pero creo que lo que menos me gusta es que te obliguen a jugar con una jugadora como tal. No, no quiero ver el final. Terminamos. Ok. Con esto finalizamos Data Bullet, Red or White, Nightmare or Queen. Espero que te haya gustado. No olvides dejar tu like poderosísimo. Tu suscripción si no estás suscrito todavía. Y si te gustó compartirlo con tus demás personas, tus demás amigos. Para que al final de cuentas ahí tengan un poquito respecto al juego. Y se te hagan un poquito en lo que están haciendo tareas o están comiendo algo similar. Muchas gracias por todo tu apoyo. Por acompañarme en estos 21 minutos de video. Adiós amigo.